en este vídeo te voy a enseñar cómo convertir fotografías a pdf sólo con tu iphone y sin aplicaciones hola soy jose miguel bienvenidos a mi canal convertir fotografías a pdf es un poco complicado en iphone porque por lo regular tienes que pagar una aplicación y fácilmente no vale la pena yo te lo voy a mostrar totalmente gratis lo primero que quieres hacer es entrar a la aplicación de fotografía una vez ahí vas a darle a seleccionar automáticamente le des vas a elegir las fotografías pulsando las mismas que deseas convertir a pdf automáticamente a las selecciones levantar aquí al cuadrito y le vas a dar a deslizar hasta la opción de imprimir automáticamente le es la opción de imprimir le vas a volver a dar al cuadrito también puedes revisar las páginas correspondientes que va a tener tu pdf y aquí le vas a dar al cuadrito y automáticamente le ves la puedes compartir ya sea por el blog ya sea por correo o por whatsapp y el archivo se va a ver totalmente en pdf y lo vas a poder modificar como tú gustes te gustó el vídeo yo sé que te gustó así que dale like porque me lo gané y suscríbete porque tengo muchísimo más contenido de tecnología solamente para ti y nuestra barbie tampoco la punta de la rosa josé miguel es su canal de tenopin con más contenido para ti hasta la próxima que dios te bendiga un saludo